Aquí está la película de la final del fútbol colombiano y del nuevo título del equipo verdolaga que nos trae Eduardo Omar. Abrazos, aplausos, festejos, alegría, coros. Todo es felicidad, pero para llegar a la felicidad se debe conocer el sufrimiento. Un autogol del argentino Olivera encendió la llamita de la esperanza para el Tolima. Un golazo de Caicedo de cabeza y la estantería verde se hacía agua. Luego pitaron penalti a favor del Tolima. Olor a remontada. Pero aquí es donde la historia se parte en dos. Mier tapó el cobro de Cataño y Cataña dejó a su equipo incompleto porque fue expulsado por falta sobre el arquero. En el 90 más uno llegó el sabor de la gloria. Harlan Barrera le dio el título, la estrella 17 nacional. Para el Samario, este pedazo de su vida se llama felicidad. Harlan casi se queda sin lágrimas y sin medallas. No me voy a quedar sin medallas. ¿Campeón es campeón o no, profe? Cuando uno agarra esa copa no hay nada más que decir, no hay nada más que decir. Ah, que jugamos feo, ¿qué le hace? Que jugamos feo, ¿qué le hace? El arriero es el técnico peor pagado del fútbol colombiano. Si le digo lo del sueldo, no me creen, entonces... Que es el técnico campeón y es el que menos gana del fútbol profesional. Es que la última vez que reclamó algo, no le fue tan bien. Hice un reclamo a una persona de nacional y me dijo que si no le gustaba así, pues por la plaza de Botero hay mucha gente caminando. Pero no sabían que esa persona era el campeón de nacional ahora. ¿Ven por qué a veces antes del dulce está el amargo? La gran hinchada de nacional festeja. Esta película ha tenido un final feliz. Rovira en el movimiento interno, intenta el deporte, esto anima la personal, perdieron y agarrense. ¡Señores! Oliver se prepara para disparar, pero la portería aún se encuentra muy lejos. ¡No! ¡No es posible! Aún está lejos para intentarlo. ¡Observen esto! Aquí viene el equipo verde, intentan hacer el gol, Puskas, atención, atención. ¡Va muy alto! ¡Por arriba! ¡De Vallesta! ¡Dios mío, qué golazo! ¡Dios mío, qué golazo! ¡Dios santo, qué golazo! ¡Dios mío, qué locura! ¡Impresionante, señores! Cuidado con el altar. Edgar, repita conmigo. Oh nacional de mi alma, nací para quererte con el amor sincero de lo que más se ama. Siempre estaré a tu... ¡Gracias! ¡Gracias!